¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues primeramente, para recordarte, el miércoles 21 hay una festividad de los protestantes que sobre todo originó en Alemania, que se llama Puss und Bittag, que significa el día del rezo y del arrepentimiento. Esto para mí indica un poquito que vamos a trabajar la parte interna, hacer una introspección, o sea, tal vez hasta meditar. Y el domingo 25 dice aquí que es el día de muertos, pero asumo que es entonces en Europa. Y bueno, como sabes, empiezo las lecturas con las de la Virgen María, les sigo con mis cartas y termino en esta ocasión con estas de acá, que se llama Angels and Gods and Goddesses, Ángeles, Dioses y Diosas de Tony Carmine Salerno. Así se ve. Y mientras estoy mezclando las cartas, pues te quiero agradecer porque has compartido los videos, porque le has dado like, porque hay mucha participación en el concurso que saqué, los dos concursos. Un poco más en el de Ada más bienestar holístico que en el de la pintura. Y si te interesa, bueno, al final de este video voy a agregar un clip. Y en ese clip está la explicación de cómo es la mecánica del concurso. Pues agradezco a cada uno de ustedes en Facebook, en YouTube. En YouTube, la verdad, muy sorprendido porque en una semana se llegaron a suscribir 350 personas. Entonces, bueno, muchas gracias por su suscripción. Estamos creciendo en número, lo cual me da un gusto enorme. Este, tengo el récord de, en esta semana que acaba de empezar el concurso, de quién lleva la delantera, en qué categoría, nada más bienestar holístico en la pintura, quién va en primer lugar y quién va en segundo lugar. Pero bueno, pues está, este concurso sigue abierto hasta el día, este, creo que 26 de diciembre había dicho. Y, este, anunciaré en, a comienzos de enero, eh, quién ganó. Pero hay cuatro personas que están súper, súper metidas y están haciendo todo lo posible por ganarse, este, los premios que, eh, como dije en el video, son en primer lugar mis cartas y en segundo lugar tres CDs con tres meditaciones. Entonces, bueno, aquí voy a sacar el libreto, el instructivo. Y, estas cartas casi no las he utilizado. Entonces, bueno, veamos qué es lo que nos dicen. Este es el mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. Este, también le agradezco a los comentarios, eh, porque he abierto el canal de comentarios en YouTube. Eh, y hay personas que me han pedido, oye, quiero que me digas qué, eh, carta sale para mi cumpleaños en tal fecha en específico. Por eso saco esta carta, para quienes celebran algo en el transcurso de esta semana, este, pues es válida esta carta. O sea, imagínense con casi ya trece mil suscriptores, si a cada uno le llego a hacer su, eh, barajeada o sacada de carta, pues entonces, este, no termino, ¿no? Eh, hago estos oráculos con mucho amor y son gratuitos y, bueno, pues es tiempo que invierto con amor. Y, también agradezco comentarios muy, muy positivos y muy bonitos. Gracias por seguir esparciendo la luz. Y, como último comentario antes de empezar con la lectura, eh, por favor, cuando compartan, eh, los videos o, eh, las suscripciones y hagan las recomendaciones, por favor, pongan su, su nombre de usuario, eh, de tal manera que cuando le dé clic, pueda entrar y verlo. Ah, hay, hay gente que me pone, por decir algo, hola, soy Ana de Brasil, ¿no? Y, este, pues qué gusto, pero ni tiene un perfil, ni tiene una liga hacia el perfil, entonces, pues no me sirve de mucho porque no puedo interactuar, ¿no? Entonces, por favor, en el medio, en la red social en la que te encuentres, pues, por favor, ponme, eh, de tal manera el nombre que pueda accesar y pueda verlos. Igual en YouTube hay algunos suscriptores que si no tienen un perfil público, no puedo accesar a él. Entonces, bueno, eh, no podré ver si pudiste compartirlo, si estás suscrito y demás. Entonces, esto lo quería comentar en cuanto a lo técnico, para que la gente luego no diga, oye, este, yo hice y deshice y, 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 pues no hubo una respuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como funcionan las redes sociales y hay un caso de una persona que me escribió y tiene tres identidades igualitas en Facebook. Y ahora, para saber cuál de las tres es ella realmente, pues también no sé, o con cuál de las tres, o sea, tienen la misma foto, tienen la misma ubicación, pero una trabaja en un lugar y la otra trabaja en otro lugar. Entonces, dices, bueno, ¿cuál de los tres perfiles es el que interactuó en el concurso y cómo puedo verificar esta información? Entonces, facilítenme, por favor, el trabajo, este, porque si no, pues, va a ser un trabajo interminable. Pero para los que sí interactuaron y cumplen con las reglas del concurso, este, han subido fotos de, que han comprado el libro, y, y, bueno, estos son diez puntos, este, me da un gusto enorme, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, este, todo está anotado. Entonces, pues, sigamos con el concurso y sigámonos divirtiendo y veamos qué es lo que nos piden y nos dicen los ángeles en esta semana. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente, present moment, momento presente. Así se ve la carta. Y dice, I'm fully present in the here and now. Estoy completamente presente en el aquí y en el ahora. Esto tiene mucha importancia porque, este, habemos personas que somos muy dispersos. Entonces, bueno, nos la divagamos con mucha facilidad. Y uno de los focos de la meditación es enfocarte en el aquí y en el ahora. Esto es soltar el pasado, despreocuparte por el futuro, sino estar realmente en el aquí y en el ahora. Y dentro de la meditación, lo primero que llego a hacer al guiar la meditación es pedirle a los participantes que sientan su cuerpo físico, que sientan la posición que tienen, si están cómodos, que sientan sus manos, que sientan sus piernas, que sientan realmente igual su respiración, que observen su respiración. Y empiezo por el plano físico y de ahí, bueno, ya continúo con la meditación. Pero es realmente el hacerte consciente del momento, como dice la carta, presente. Y entonces, bueno, si la Virgen nos está pidiendo esto, pues significa lo mismo, ¿no? Soltar el pasado, despreocuparte por el futuro y estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Interactuar en el aquí y en el ahora. Si llegaste a errar en el pasado, pues erraste, pero cada día es un día nuevo, un día diferente. Y como llego a decir, tú tienes la capacidad de crear tu mundo bello y hacerlo diferente. Entonces, estate en el momento. La carta que salió la semana pasada en esta posición fue Serenidad, que está involucrada con eso, ¿no? Hay gente que de repente está muy nerviosa o inquieta porque no sabe qué decisión tomar y cómo va a seguir. Y pues recuerdo, toda esta ansiedad que puedes sentir es por el cambio que estamos viviendo. Y pues nos están pidiendo serenidad y enfocarnos en el aquí y en el ahora, ¿ok? Entonces, bueno, en esta temática prosigamos para el día lunes y martes. La carta dice Balance. Y es el Arcángel Jeremiel. Y yo con mucho cariño le digo el Arcángel Contador. Y dice, Arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Pues bueno, justamente, como ves, se van enlazando las cartas. Es de lo que estaba hablando, ¿no? El balance, al hacer un balance de nuestra vida, te sales como si fueras un espectador y estuvieras observando una obra de teatro. Y sin juzgar, sin criticar, vas a ver, ok, el personaje, haz de cuenta, en mi caso yo, René, está ahí en el escenario. Y la obra está ahorita, no sé, a la mitad. Y pues ha transcurrido una hora de la obra y he observado como este personaje se ha transformado y, de hecho, tal vez ha tomado más cuerpo a través de esa obra. Entonces, reconocer el crecimiento que ha tenido ese personaje. Y hablo así de ese personaje, aunque sea yo, pero me estoy observando como si yo fuera un espectador y estuviera fuera de. Y al igual, pues el revaluar nuestras metas es, pues yo creo que en gran sentido todo el mundo queremos ser feliz, queremos ser amorosos, ser amados, estar rodeados de buenas amistades, tener un bienestar económico, etc. Entonces, bueno, esa es como la dirección genérica, pero dentro de esa, pues hay diferentes variantes. Entonces, redefinir, ¿no? En qué sentido vamos a hacer qué cosa. Y es importante el ser imparcial, por eso nos salimos de la obra y somos un espectador. Porque mucha gente tiende a decir, uy, sí, cómo la regué, ¿no? Y se empieza a lacerar. Entonces, hace el contrario, verte como un ser de luz, un ser exitoso, un ser que ha avanzado. Yo, desde que empecé en el mundo holístico, he notado mis cambios en personalidad, en carácter, espiritualmente, en muchos sentidos. Y reconozco que he tenido ese crecimiento. Es importante que nosotros lo lleguemos a reconocer. Y no a través del ego, ¿no? Mucha gente interactúa a través del ego, de, uy, mira cómo soy exitoso y cómo triunfo y qué tan pregón soy. Si no es más bien para nosotros, ¿no? Sin la necesidad de que nadie nos reconozca o nos aplauda. Sino nosotros decir, mira cómo he avanzado, ¿no? Es como un atleta o alguien que tiene alguna disciplina. Pues también ve, oye, pues llevo yendo al gimnasio, por decir algo, un año. Y dentro de ese año, pues mira cómo ha cambiado, ¿no? Mi cuerpo físico y me siento mejor de salud. Entonces, bueno, reconocerlo, ¿no? Porque es una labor que hemos llevado a cabo. Es importante hacer ese balance de una manera imparcial, ¿ok? Para el miércoles y el jueves, la carta dice, poder. Es el Arcángel Miguel quien nos empodera, así se ve la carta. Y dice, Arcángel Miguel, en ti, nos está diciendo el Arcángel Miguel, en ti está el poder. Tú puedes, gracias Arcángel Miguel, por fortalecer mi poder para crear, estar o cambiar. Esta situación. Amén. Entonces, bueno, nos está echando porras Miguel, ¿no? Nos dice, tú puedes, tú tienes todas las virtudes, todas las capacidades para lograr lo que quieres hacer, ¿no? Eres un ser poderoso, eres co-creador, ¿ok? Pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, gracia divina. Así se ve la carta. Y es el Arcángel Chamuel, el Arcángel del amor incondicional. Y dice, Arcángel Chamuel, tu plegaria es escuchada. Esta situación, por la gracia divina, es favorable para todos los involucrados, aunque no lo parezca. Amén. Entonces, bueno, he hecho alusión a mi pasado. Tuve la experiencia con una relación de pareja donde yo pensaba que, bueno, esta ya es mi media naranja, con esta persona ya me voy a casar y ya. Todo va a ser miel sobre hojuelas. Y resulta que no, y bueno, pues fue muy sorpresivo, tronamos, bueno, más bien me tronaron. Y este, yo estaba devastado en el momento, ¿no? Y no lo podía creer, había muchos signos, de hecho, del más allá también, que me decían, esta es la persona adecuada. Y bueno, al fin y al cabo, este, sí me dio una depresión bastante fuerte. Pero al cabo de los años, me percaté a través de diferentes personas y redes sociales, que esta persona es sumamente nociva y que me iba a hacer mucho daño. Entonces, después de un tiempo, agradecí a los ángeles que quitaran a esta persona de mi vida, porque a mí me iba a perjudicar en muchos aspectos. En el momento de la vivencia misma, pues no entendí y fue muy doloroso. Esto es a lo que se refiere esta carta. Puede ser que estés experimentando una situación muy dolorosa, ¿no? De mucha desesperación, de mucha ansiedad, etc. Pero al fin y al cabo, es una situación que te va a ayudar, que les va a ayudar a todos los involucrados a algo. La verdad, pues ahora sí que depende de la situación, ¿no? Te puedo dar otro ejemplo. Mi padre enfermó hace seis o siete años, y es octogenario, y estaba a punto de fallecer hace seis años, siete años. Y mi padre es una persona sumamente, bueno, ya no sigue vivo, pues, pero era una persona con un ego muy fuerte, ¿no? Una persona sumamente severa, rígida, difícil, ególatra, etc. Entonces, bueno, cuando enfermó, por primera vez en su vida, después de que ya por fin salió del hospital, y todo estaba relativamente estable, tuvo un cambio de carácter muy positivo, ¿no? Se dio cuenta que también es mortal, que, pues, las cosas nos funcionan siempre como uno desea. Y cambió a positivo la relación hacia él, porque él tuvo un cambio interno muy fuerte, muy positivo. Es otro de los ejemplos. En el momento de la situación, que estábamos en el hospital, que parecía que iba a fallecer, pues, es muy trágico, muy doloroso, ¿no? No sabes qué es lo que va a pasar, y cómo vas a pagar la cuenta, y los medicamentos, y los médicos, y el especialista, etc. Pero cuando pasó la situación, y después de un tiempo, te das cuenta que en realidad esa situación ayudó a mi padre a cambiar internamente, a cambiar la relación hacia su familia y hacia los demás de una manera positiva, ¿ok? Eso es a lo que se refiere esta carta. Muy bien. Como mensaje adicional, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Es para todos nosotros, pero muy especial para ellos. Así se ve la carta. La carta dice, Y bueno, lo he dicho también muchas veces, las respuestas están en ti, ¿no? Confía en tu intuición. Pero algo tenemos esa voz interna, ¿ok? Y la sabiduría, también hago hincapié, no tiene nada que ver con inteligencia. Tal vez estaría más ligada con una inteligencia emocional, hasta cierto grado, pero hasta ahí. La sabiduría, yo como lo entiendo, es captar todo el cuadro, todo el escenario, toda la escena completa y de entender, ¿ok? De aquí parte, nuevamente como si fuera una obra de teatro, este personaje. Y pues tiene toda esta historia y estas emociones. Y por lo mismo reacciona de tal manera, pero esta persona que no le conoce o no le entiende, pues interactúa de una manera, este, que, no sé, causa un conflicto porque no lo entiende, etc. Pero tú que eres espectador, estás entendiendo toda la obra, ¿no? Entiendes muy bien de dónde viene quién y hacia dónde van. Esa es la sabiduría, ¿no? Es entender, eh, y, internamente, hay personas que, pues no pueden mostrar sus emociones, ¿no? Les cuesta muchísimo trabajo, sobre todo a los varones. Entonces, bueno, entender por qué le cuesta tanto trabajo, ¿no? Y aunque tal vez no te guste justificar por qué no pueden demostrar sus emociones, pero por lo menos entender, ok, tiene una historia que le causa un conflicto, el abrirse, ¿no? Y el mostrar qué es lo que estás sintiendo. Pero tal vez a través de acciones te demuestre lo que no te puedes decir con palabras, ¿no? Entonces, bueno, somos seres muy diversos, muy diferentes, pero eso es a lo que me refiero. Es cuando tú entiendes, ah, pues yo entiendo cómo es esta persona, ¿no? Entiendo su manera de ser. Esa es una sabiduría. Y si lo ves en la vida en general, en tus relaciones interpersonales, sean de familia, de pareja, con amistades, tus misiones de vida, etc. Entonces vas a, entiendes todo el plano y dices, ah, pues mira, ¿no? Esa es sabiduría. Esa sabiduría y esa intuición es a la que se refieren. Y puedes pedirle a tu ángel guardián que te apoye en esta tarea. Como he mencionado en otros videos, nuestro ángel guardián es quien mejor nos conoce y nos ha acompañado durante toda nuestra existencia. ¿Ok? Creo que está muy claro el mensaje, como se ha enlazado. Este te desea una muy bella semana. Agradezco nuevamente de corazón a cada uno de ustedes que hace posible, además, bienestar holístico. Recuerda, participa en los dos concursos, diviértete, pásatela a gusto y recuerda la misión genérica de la humanidad es disfrutar de la vida. Así que hazlo y hazlo en el momento presente, ¿no? Si estás en un jardín y ves una flor, disfruta de la belleza de la flor o del pajarito o de lo que fuera, ¿no? Porque somos seres, somos antenas que captan todo, somos como esponjas. Entonces tú optas por qué, con qué te vas a empapar, ¿no? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu antena? No escuches todo el ruido y todo el drama externo y crea tu propio mundo bello. Te mando muchas bendiciones, un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión. Namasté. Hola, bienvenida, bienvenido a Más Bienestar Holístico. Bueno, pues hoy con la novedad de que voy a hacer dos concursos, este, rifando las cartas angelicales con las que trabajo y hago mis oráculos. Si ya conoces, que son estos de acá. Apenas que se diera distinguir. Pero bueno. Y al igual, eso sería para el primer lugar de cada uno de los dos concursos. Y para el segundo lugar de los concursos van a ser tres CDs, cada uno con una meditación. Uno con la meditación con el arcángel Miguel, otra con el arcángel Samuel y otra con el arcángel Rafael. La dinámica es la siguiente, o el objetivo es el siguiente. Conseguir la mayor cantidad de suscriptores posibles. Para una parte del concurso va a ser, ahora más bien, estar holístico. Y para la otra parte del concurso, son dos concursos, es para mis pinturas. Para renearte.com o reneapinturas. Entonces, bueno, estos son los dos concursos y es lo que puedes comprar. Yo me comprometo al primer lugar de cada uno de los dos concursos. Y al segundo lugar, demandarles desde México, en cualquier parte del mundo que te encuentres, sea en México o fuera de México, porque tenemos suscriptores en Estados Unidos, España, Colombia y demás, demandarte si ganaste el set de cartas o los CDs, de acuerdo a lo que hayas ganado. Y este concurso empieza a partir de este momento que veas este video, ya en línea. Y termina el día 26 de diciembre del año 2018. Y voy a abrir los comentarios en el canal de YouTube para que puedas interactuar conmigo. ¿Y cómo van a funcionar estos concursos? Bueno, como la finalidad es obtener la mayor cantidad de suscriptores, te voy a pedir que recomiendes, obviamente, el canal de YouTube y haz de cuenta que tú eres Ana y se lo vas a recomendar, por decir algo, a Roberto. Entonces, le vas a recomendar a Roberto. Roberto se va a suscribir al canal de YouTube y abajo, donde se pueden poner los comentarios, va a decir Hola, soy Roberto, me acabo de suscribir a tu canal de YouTube y me recomendó Ana. Pero no solamente por poner Ana, sino por favor poner el perfil de esa persona de acuerdo a esa red social. Ahora, existe la problemática de que habemos usuarios que tenemos diferentes nombres de acuerdo a cada red social. Entonces, ten la amabilidad de que si tú sabes, Ana, que tú recomendaste y que Roberto se suscribió. Entonces, Ana, por favor, en los comentarios ponme Oye, mira, mi perfil en Facebook es tal, con la liga, por favor, no solo el nombre, para que sea más fácil encontrarlo. Este, y en Instagram es tal, y en tal es tal, ¿no? Para que yo sepa, ok, todos estos perfiles es una sola persona. Y esa persona, Ana, recomendó a Roberto, que me escribió y se suscribió. Suena un poco complicado, pero es más sencillo para mí saber cuáles son las suscripciones reales. Porque si nada más le das compartir o le das like, agradezco que lo hagas, pero no sé si realmente la persona se suscribió o no al canal. Aparte de la suscripción del canal de YouTube, también va a ser la página que tengo en Facebook. En el caso de Ana, más bien estar holístico, bueno, así se llama la página en Facebook. Las personas que le hayan dado like a la página, no a los videos, por favor. Entonces, es la misma dinámica. Se pueden enviar mensajes a través de esa página. Igual decir, oye, mira, yo, Roberto, me suscribí a tu página porque me la recomendó Ana. Y con el perfil de Ana, ¿no? Entonces, yo sé, ok, Ana, ya me recomendó en YouTube, me recomendó en Facebook, me recomendó en tales lugares, ¿no? Y de acuerdo a la cantidad de personas que se han suscrito a través de ti, que vaya incrementando, bueno, la persona que más suscriptores haya ganado, pues va a tener el primer lugar dentro de este lapso del concurso que finaliza el 26 de diciembre del año 2018. Ahora bien, si tú, la base o la condición es de que tú, Ana, en este caso, como en el ejemplo, estés suscrita en la página de Adamás Bienestar Holístico o también es suscrita en el canal de YouTube, ¿no? Entonces, esa es la condición. Si aparte dijiste, oye, yo ya compré el libro Canalizando a Los Ángeles, bueno, esa compra te va a pedir que te saques una foto con el libro a un lado y la subas a la red social o que sea en la que estés y por esa foto va a valer por 10 suscriptores que hayas captado si ya tienes el libro. Si vas a comprar el libro, es la misma dinámica, ¿no? Entonces, bueno, si pides el libro a través de Amazon, va a ser, oye, mira, ya pedí el libro a través de Amazon, y hacer una captura de imagen de la compra que conseguí este libro. El libro vale por 10 suscriptores, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la dinámica de Adamás Bienestar Holístico. Y para la pintura, tengo en Facebook a René Art o René Pintura, no sé cómo lo vas a encontrar, uno es el número de usuario y el otro es el de la página. Entonces, bueno, eso es en Facebook. En Instagram me vas a encontrar como René Artemex. Igual puedes suscribirte a mi canal en Instagram y decir, oye, yo me suscribí a tu canal de Instagram y se lo recomendaría a fulanita de tal. Y si fulanita de tal veo que también se suscribió y menciona tu nombre que recomendó, entonces, bueno, igual, ¿no? Esa va a ser la dinámica. Se vale que compartas también este video. Y a través de compartir el video, tú abajo en los comentarios pongas, oye, yo compartí tu video y a través de este compartir se suscribió Roberto. Y obviamente Roberto también va a escribir, oye, yo me suscribí a tu canal y también estoy participando. Entonces, así yo puedo acotejar quién realmente se suscribió y quién está realmente participando. No nada más que le haya dado like. O sea, esos son realmente los suscriptores efectivos, ¿no? Y este concurso se dio porque muchas personas me han preguntado, oye, ¿cómo puedo conseguir las cartas? Y la finalidad de las cartas y de los videos, pues es para empoderarte. Desgraciadamente me encontré una editorial que promoviera las cartas y las que quisiera editar. Y esta es una manera en la que puedes adquirir las cartas. Esta fue la idea original por la que estoy haciendo estos dos concursos. Y como beneficio para mí es de que vaya creciendo la red social en la que se encuentre tanto Adamás Bienestar Holístico como las pinturas. Aparte de Facebook en la pintura, tengo mi página que es renearte.com. Ahí también la persona que haya, por decir algo, Ana se lo recomendó nuevamente a Roberto. Roberto, entonces Roberto entra a la página de renearte.com y ahí me puede contactar a través de esa página y decir, oye, me gustó tu página de pintura y pues ya la vengo, ¿no? Esa es una opción. O también ahí están las redes sociales a través de las cuales puedes seguirme. Entonces, bueno, ahí también puedo acotejar, ok, en renearte fueron tales personas las que te recomendaron y realmente entraron a la página para verlo, ¿no? Entonces, bueno, yo me comprometo, como decía desde un principio, a mandar, van a ser en este caso, dos sets de cartas. Uno para Adamás Bienestar Holístico, el otro para René Pintura, al primer lugar. Y un set de tres CDs para el segundo lugar, tanto para Adamás Bienestar Holístico como para René Pintura. El mandar desde México estos productos, a mí me cuesta fuera de México aproximadamente 100 dólares por envío. Entonces, bueno, yo voy a desembolsar 400 dólares para esta campaña publicitaria, por decirlo de alguna manera. Pero es una manera en que la gente puede interactuar y ganarse las cartas, ¿ok? También decidí subir, si ves mi cara, a YouTube. Normalmente no lo hago. No me agrada aparecer en los videos, por una parte. Por otra parte, no tiene importancia que yo aparezca en ellos. Pero para darle algo de legitimidad y credibilidad, quise subir mi cara y dar la cara, ¿no? Entonces, bueno, participa en este concurso. Creo que va a estar muy divertido. Y la finalidad, pues, va a ser para crecer, ¿no? Tanto nada más bienestar holístico, holísticamente. Y para René Pintura, en vez del libro, por ejemplo, si tú me contactas con una galería y un galerista en específico, y este galerista me llega a contactar, eso te vale por 10 suscripciones, ¿no? O sea, 10 puntos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, ahí están los 10 puntos que nada más bienestar holístico sería en el libro. ¿Ok? Creo que se queda bastante claro. Espero que te diviertas y tienes 6 semanas para ganar. Entonces, diviértete recomendando mis dos páginas o mis dos redes sociales. Y, pues, te mando muchas bendiciones. Este video lo voy a agregar en los próximos videos semanales que estoy haciendo hasta que finalice, que es el día 26 de diciembre. ¿Va? Bueno, te mando muchas bendiciones. Y, pues, gracias por recomendar a Adam's Bienestar Holístico o mis pinturas. ¿Va? Bueno. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!